Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta7, en el campeonato de Minecraft Y bueno chicos, os comento lo que vamos a hacer en el día de hoy Vamos a jugar a unos servers de Minecraft, aquí, en la versión 1.5.2 Y no sé por qué, pero me he puesto esta versión Y bueno, vamos a jugar, a ver si encontramos algunos servers Y si no, pues, pues nos tendremos que aguantar, básicamente Y bueno, pues, perfecto, vamos a encontrar a Hunger Games, debute, dance, 3 minutos, pues perfecto Vamos a meternos Entrando Bueno, hoy os voy a contar una cosa muy rara que me pasó, ¿vale? Estaba comiendo pan y de repente, pues, al comer pan, pues, pues, me, de, de, del pan Me salieron dos hormigas, o sea, dos hormigas, dos hormigas A ver, a ver, ¿cómo lo explicáis? ¿Cómo lo explicáis, chaval? ¿Cómo lo explicáis? A ver, chicos Ay, que, es que solo estas cosas raras me pasan a mí Dios mío Bueno Pero, ¿por qué me va con tanto lag? No sé Bueno Vamos a ponerlo Bakemu, ¿vale? Vamos a cargar Y bueno, vamos a esperar a que se cargue Totalmente Eh, de momento, no tengo los, los de, los héroes de defender la villa porque, bueno, no sé por qué, pero parece que me han baneado la cuenta antigua y no me puedo meter en los héroes de, de, de defender la villa Pero bueno, chicos, me tengo que conformar con esta y, pero bueno, vamos a intentar, ¿no? Eh, conformarse con cosas Y bueno, pues Mister Cristo Uy, mira, ese va de, creo, de, de skin de Pato Donald A mí Eh, no es que, no es que no me guste, pero Pato Donald Eh, no me gusta mucho la serie que parece que Vamos Chicos, que Yo Bueno, que A mí no me gusta mucho el Pato Donald Fíjate que es muy clásico y eso, pero A mí no me gusta, fíjate Es lo que digo Y bueno Pues de momento, chicos Vamos a ponernos Vamos a ponernos El Kit Vamos a ponernos El Barbare, ¿vale? Barbare Uy Disculpame, chicos Eh, pues Perfecto Kit Barbare Perdón Porque le hice Vegetta Y bueno Pues vamos a A ver si ya empieza la partida Vamos a ver Mientras Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver ¿Dar vuelta Con un tonto? No sé Y bueno, chicos Pues Eso es lo que os quería comentar No sé si subiré Gameplays Del Infamous Porque ya sabéis que ha acabado la serie Pero En fin, chicos Que no sé si subiré Gameplays así Adicionales Con DLCs Que vayan sacando Actualizablemente Pero Pero bueno Ya veré Ya veré lo que hago ¿No? Todo a su debido tiempo, chicos Eso nunca olvidarlo Y bueno, pues Va a empezar esto A ver si empieza ya Que Uff Tiene hasta el pre-Q7 Ya que no empiece Pero bueno Pero bueno, chicos Aquí esperando No sé por qué Me va con tanto lag A no ser que Mi internet Vaya peor No sé Y bueno Bueno, chicos Pues A ver si ya empieza 20 segundos Está entrando mucha gente Y bueno, pues Nada Mientras aquí La jungla Oh, macho Tiene que aparecer aquí La jungla Y bueno, pues Recordad que no hemos puesto Nos hemos puesto Pues el El kit El kit El kit barbare Y bueno, chicos Pues ahora vamos a Evidentemente Vamos a empezar con Bueno Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar, chicos Vale Aquí veis El kit barbare Me lo he puesto antes Y bueno, chicos Pues vamos a empezar Vale Perfecto Vamos, chicos Vamos 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 Dices Vamos Que lag Que lag Una oveja Una oveja Vale Vamos Vamos, chicos Lo primero que conseguir Madera y eso Para sobrevivir En los juegos del hambre Como estás Acostumbrado, ¿no? Y bueno, chicos Pues vamos Por aquí Lo siento por el lag Vale Vale, vamos Vamos, chicos Un minuto restante Vale Vale, chicos Pues Vale Vale, vamos Bueno, chicos Pues A ver Ay, Dios mío Que lag Uy Me hace enfadar Me joder Uy Uy A ver Estas me das Esquitio Bueno Bueno, chicos Pues aquí Lo vamos a dejar Porque es que Este lag No No me deja No me deja No me deja No sé si haré Nada Pues Aquí lo vamos A dejar, chicos Si dais like Comentáis Y pues Me va a servir Para mucho Y bueno, pues Nada Chau, chau No me deja Adiós Gracias por ver el video.